Hay que poner detrás. Bueno, buenas tardes a todos. No hay altavoz, sino que está conectado con las cámaras, porque si alguno piensa que no está funcionando, está funcionando. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a todos los presentes, de manera muy especial a los profesionales que han tenido la enorme amabilidad de acompañarme en esta visita, que todavía no hemos culminado, y agradecer de una manera muy especial tanto al consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, que juega en casa hoy, con lo cual está con una sonrisa especial, por supuesto, a la directora, a Valle García, directora de Reina Sofía, a José Manuel Cosano, director gerente del Distrito Córdoba y Guadalquivir, a José Manuel Pumbao, director médico, a Pilar Pedraza, directora de Enfermería, Antonio Herbás, en fin, especialista referente hospitalaria de cribado de cáncer, colorectal, que también están con nosotros. Bueno, y muchos otros grandes profesionales que no voy a citarlos a todos. Bueno, es evidente que la salud es prioritaria en cualquier acción de gobierno. Sin duda alguna, la salud no es que sea prioritaria para la acción de gobierno, es prioritaria para la vida de todos y cada uno de nosotros. Sin salud, como se dice habitualmente, pues no hay nada, ¿no? Por eso quiero aprovechar esta ocasión y quiero aprovechar todas las ocasiones que tenga para reconocer y reconocerle de una manera muy sentida la enorme capacitación de nuestros profesionales. Tenemos grandes profesionales, profesionales que en la mayoría de las veces se encuentran en situaciones adversas, en situaciones complejas, en situaciones difíciles, probablemente sin todos esos recursos ni medios que les gustaría disponer, en la mayoría de los casos, y a veces pues con situaciones que no son las que ellos desearían. Pero a pesar de que todo eso se pueda producir, en una profesión tan vocacional como es la de profesional sanitario, siempre salen adelante porque tienen un enorme interés por mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Y por eso yo creo que toda la sociedad andaluza, y de manera muy especial los que tenemos ahora la responsabilidad de administrar esta nueva administración en la Junta de Andalucía, debemos, queremos y lo hacemos, y lo hacemos además con mucho gusto reconocer esa enorme labor que han realizado, que realizan y que van a realizar a lo largo y ancho de toda la geografía de Andalucía. Una mejor sanidad pública, nosotros creemos que es posible. Es verdad que la sanidad y la gestión sanitaria, el consejero lo sabe bien, la directora también, siempre es complejo y muchos compañeros dicen por mucho dinero que metes siempre pueden meter más dinero porque todo es susceptible de mejorar. Pero creo que nos tenemos que plantear todo y esta administración, esta nueva administración, así lo hace, conseguir un reto. Y un reto es que toda la gestión sanitaria ocupe un lugar preferente en lo que tiene que ser nuestro programa de gobierno. Hoy por eso visitamos el Hospital Universitario Reina Sofía, que es un centro, como todos ustedes saben, un centro de referencia y de referencia por muchas razones, porque hay grandes profesionales de primer nivel y porque concretamente la unidad de exploraciones funcionales del aparato digestivo es una de ellas, una de las referencias. Y nos sirve, y a mí me sirve, pues para conocer también el programa de cribado de cáncer colorectal. Lo hacemos además coincidiendo con un día, como es el Día Mundial contra el Cáncer, y donde además por los datos, si los datos que me han pasado no están equivocados, que imagino que no, pues según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, más de 49.000 andaluces serán diagnosticados de cáncer en el 2019. En torno, la buena noticia es que en torno al 53% de los andaluces logran superar el cáncer, gracias, entre otras muchas cosas, a los grandes profesionales que tenemos. Y hay muchas razones y yo quiero siempre animar al optimismo, ese optimismo que tenemos también los andaluces. Sin duda alguna, los avances en los tratamientos y la detección precoz nos va a ayudar en esa batalla crucial, en esa dura batalla que tenemos contra el cáncer. El tumor maligno más frecuente es el colorectal, el cáncer de colon, que todos entendemos. Es el primero en incidencia, en ambos sesos, y el segundo en mortalidad. Yo hablo con conocimiento de causa porque mi padre falleció de un cáncer de colon, precisamente. Cada año se diagnostican 49.000 casos en España y fallecen anualmente unos 15.000 españoles por cáncer de colon. Por tanto, cuando hablamos de detección y cuando hablamos de detección a tiempo, nos parece que estamos hablando de algo que es esperanza, es ilusión, es futuro. En definitiva, supone que el 90% de los cáncer de colon se cura si se detecta en un estadio precoz o en forma de lesiones premalignas. La detención precoz disminuye la mortalidad, como me han explicado los propios profesionales, a corto plazo, entre un 30 y un 35%. Eso supone salvar vidas, casi 4.000 vidas al año en el conjunto de nuestro país. Por tanto, estamos hablando con una simple prueba a la población que está en riesgo, puede salvar la vida de miles de andaluces. No solamente salvar la vida, sino también salvar o evitar el sufrimiento, no solamente del paciente, sino también de sus familias. Por eso, también le quiero anunciar que mañana que tenemos Consejo de Gobierno, llevaremos al Consejo de Gobierno la implantación del programa de cribado de cáncer de colon a toda la población diana de Andalucía. Vamos a ofrecer, y ya se estaba ofreciendo, se va a ampliar, vamos a ofrecer el cribado de cáncer de colon a todos los andaluces entre 50 y 69 años, que es la población de riesgo. Vivan donde vivan, y da igual en qué centro de salud del Servicio Andaluz de Salud estén, sin necesidad de que tengan síntomas o antecedentes familiares. Por tanto, en Andalucía, el protocolo, según la propia cartera que tenemos en el Servicio Andaluz de Salud, establece actuar solo, o hasta ahora, en casos de antecedentes familiares o síntomas avanzados. El resto de los casos depende de la valoración mediante lo que ha sido el propio tacto rectal. Es insuficiente, porque así, en la mayoría de los casos, se llega cuando la enfermedad, pues tristemente, está muy avanzada. Por tanto, estamos hablando de que incorporar Andalucía a un conjunto de comunidades autónomas, como puede ser Navarra, La Rioja, Valencia, que ya lo tienen implantado y que es sumamente positivo. En definitiva, creo que todo lo que podamos hacer en materia de detención precoz, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos trabajar también en términos de pedagogía, en términos de salud, todo lo que podamos hacer, como se está haciendo aquí, en un centro de referencia de coordinación de distintos servicios profesionales, todo eso va a suponer y va a redundar, no solamente en un beneficio de la calidad de vida del posible paciente, sino en evitar, como digo, no solamente el sufrimiento, sino también incluso el fallecimiento. Creo que podemos estar muy orgullosos de nuestro servicio Andaluz de Salud, que como todo tiene margen de mejora y en eso nos vamos a dejar la piel, escuchando, como no puede ser de otra manera, escuchando a los profesionales, porque son los profesionales los que están a pie de obra, como conoce perfectamente nuestro consejero. Y desde luego vamos a trabajar, como digo, codo a codo con todos esos magníficos profesionales para, entre todos, mejorar nuestra atención sanitaria, que debe ser una de las primeras líneas de actuación de este Gobierno. Por ello, concluyo esta breve intervención, pues tal como empecé. Empecé dando las gracias y quiero terminar también dando las gracias. Gracias a todos y cada uno de ellos. Gracias también a muchas personas anónimas y a otras personas que no tengo la ocasión ni de estrechar su mano, pero que hacen grandes servicios al conjunto de nuestra sociedad. Y desde luego también, agradeciendo también a la sociedad andaluza que tienen que reconocer, que tienen que entender y que tienen que valorar el enorme esfuerzo, el enorme compromiso y el enorme trabajo que hacen todos ellos todos los días del año, los 365 días del año. Y muchas veces, y como saben ustedes, lo hacen de día, de noche, mientras los demás a veces disfrutamos también de fiesta o de fin de año o de ellos están pendientes de un teléfono, pendientes de una información precisamente para resolver algún problema de salud. Así que muchísimas gracias y me pongo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta, que evidentemente, si es una pregunta de carácter técnico, delegaré en mis compañeros que son los que realmente saben de la materia de la que estamos hablando. Gracias. 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 Gracias.